Un remisero me lleva al hogar del niño El hogar es la casa de muchos chicos de Baradero Y hoy vamos a visitar ese mundo Bienvenidos al lugar del niño Juan XXIII Este es el episodio 1 de Los chicos crecen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En realidad mi cargo es jefe de departamento Todo el mundo dice la directora Porque como es un lugar donde hay chicos Y los hogares por lo general El cargo superior es una dirección Pero según el organigrama municipal Soy jefe de departamento del hogar del niño En realidad el hogar es la casa donde viven 17 chicos hasta 20 A veces tenemos 22 o 23 Con los conflictos, con las dinámicas y con los buenos momentos que surgen en una casa tan diferente Porque es como su casa pero no es convengamos que no es una familia No es su familia y los chicos lo saben Pero es el lugar en el que le toca vivir Entonces creo que se acomodan a los roles Y ellos dicen mi casa ¿Está bien? ¿Cuánto sé que estás acá? Y no hace mucho Vine a los 7, me fui a la de mamá vivir Y volvió otra vez hace poco ¿Tu mamá vivió acá? No, en otro hogar ¿En otro hogar? Sí ¿Aca en Valadero también? Sí ¿Y acá hasta qué edad te podés quedar? A los 18 creo Por ahí te aguantan, viste, con mi estudio y todo eso ¿Y vos tenés ganas de quedarte o irte? Yo me quedo hasta donde me toque Todavía me diré ¿Qué me gustaría ser amigo? ¿No sea grande? ¿Abogado? ¿Abogado? Sí Y mecánico de computación Técnico de PC Técnico de PC Bueno, para tener que estudiar Sí ¿Y cómo venís con esa historia? Bien, creo ¿Sí? ¿No los retan? No Si la portamos mal ahí sí ¿Qué es portarse mal con él? No hacer caso Por ejemplo, pegarle a la demás ¿Pasa eso a veces o no? Sí ¿Cuánto hace que estás acá? Y yo acá hace 5 años que vivo De los 12 años Pero en un hogar vivo hace 28 años Toda la vida ¿Toda la vida en el hogar? Y todavía estoy acá porque Bueno, me sostienen por el estudio Y por otros problemas que tengo ¿Y la pasás bien acá? Sí, no, me tratan bien Bastante Mejor que en otro lado que estuve viviendo La paso bien, me divierto Es que me cuesta irme Me cuesta ¿Sí? Sí, me cuesta un montón Sí, me he ido Estuve un tiempito fuera del hogar Pero bueno Muy bien Como los pichones Es verdad que ella ronca Sí ¿Sí? Ronca mucho Yo también ronco ¿Cómo es el ruido de roncar? ¿Cómo? 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 ¿Cómo es el azul? ¡Ronca! Empanadas Empanadas ¿Cuántas? Y cinco o seis docenas ¿Se puede repetir? Sí Y para bolos chicos ¿Qué significa? Y todo Me gusta trabajar acá Los chicos que te hacen Hoy Mirá Hace Poquito estaba en el Face Me escribió una chica ¿A qué hora estás en el hogar? Dice Porque tengo que ir a Valadero a verte Esta chica tiene 30 años Ahora Es una chica que no se acuerda Demasiadas cosas del hogar Pero me dice De lo único que me acuerdo Es de que cuando yo lloraba Te llamaba a vos Y dice que eso no se olvida Y esas son las cosas que No te las paga nadie ¿Con qué sueño? Con qué sueño Tener una familia Y Oro formar yo una familia Ser más salinera Como siempre me gustó Tener un hijo Y así como toda madre Como todo chico le gusta Y nada Y Obvio Nunca me voy a olvidar del hogar Por así decirlo La primera vez que fui a la escuela Que lo superaron Un chico me trató de huérfano O sea Yo le dije que no era huérfano Porque tenía problemas de huérfano Porque tenía problemas de mi familia Por eso estaba acá Mi amor Lo sé Sé que acá estoy mejor Que cuando estaba en mi casa Básicamente tengo todo Tenemos todas las comodidades casi Desde que está Vero Porque antes No había nada de esto No estaba la computadora No había tele Y si te la sacaban Te la sacaban por medio No Porque había otra directora antes Ahora no dejan de hacer más cosas Pero con unas condiciones Algunas veces Ayudar a la empleada Limpiar Colaborar Vos ponés Y ahora decís Bueno Me voy Me quiero ir a la plaza ¿Podés? Si Tranquilamente O sea No tienen un régimen cerrado O por ahí Cuando son más chicos Si Cuando son más chicos Si A los chicos Si salen Son Con el acompañamiento De un mayor O de la empleada Yo me acuerdo Hace Veinticinco de años Cuando recién ingresé Una familia Ahí va al servicio social Y decían Este chico me hace relegar Yo no lo puedo tener En un internaval En un hogar Por eso ahora Nos pasa por ahí Que viene algún En el servicio de día Y los primeros días Tienen miedo de quedarse Porque quedó hasta instalado En Como una Una situación cultural De padres que dicen No te aguanto más Te voy a internar En el hogar del niño Y primero El hogar del niño No recibe chicos Porque se portan mal Ni instancia de los padres Los chicos llegan acá Porque hay una intervención Hoy por hoy Del servicio local Que es la instancia local De Lo que tiene que ver Con menores Servicio local De protección y promoción De los derechos del niño Que está enmarcado Dentro de la nueva ley De derechos del niño Hay una intervención De todo un equipo Donde ve Después de trabajar En forma interdisciplinaria Porque hay un abogado Hay sistemas sociales Hay psicólogos Donde ve que no hay Otra opción O otra solución A una problemática familiar Que no sea La internación Entonces Ahí recién se decide Pero se supone Que la última instancia Y a la que menos Debe recurrirse En la internación Nosotros trabajamos también Con una ONG Que es Apuro Corazón Que hace fortalecimiento Familiar Con el que se trabajarán Desde varios sectores Para lograr Que se fortalezca Esta familia Y el chico Que está institucionalizado Deje de estarlo Lo más pronto posible Y vuelva a su casa Asegurándole Por supuesto La contención necesaria El pleno goce De los derechos Que el chico No esté mal y mal tratado Que vaya a la escuela Que esté cuidado Que esté querido Sobre todas las cosas Esta es la sala Del servicio de día De Jardín ¿Son bravas las historias? Sí Hay historias duras Hay historias duras Uno por ahí De convivir con ellas Creo que por ahí Las relativiza Es como más cotidiano Para nosotros Saber de historias de vida De chicos que Que han crecido Por ejemplo En instituciones Para personas con discapacidad Chicos normales Que han crecido En este tipo de instituciones Porque ahí tienen Una problemática Las madres Chicos que Un día La mamá se fue al hospital Y no llegaba Y no llegaba Y tuvimos que ir A buscarla a la casa Porque desde el hospital Nos llaman Que falleció Chicos con Estudios de abandonos De muy chiquitos Que no tienen registro De quién es su mamá No te creas Que esto es un Que es Que no sé Chiquitita Como en la tele Todo pintado Todo rosa Una historia rosa Un momento lindo Que te haya pasado En toda esta etapa Que tuviste acá Acá adentro Conocer a mi papá Eso para mí fue Hermoso Porque digo Oigan Toda mi vida Esperé conocer A mi papá Y estando acá adentro Se me dio la oportunidad Y qué sé yo ¿Es de acá de Varadero Tu papá? No Pero vive acá en Varadero ¿Y qué? ¿Te vino a visitar? Sí No, en sí fue Que sé yo Un momento Me enteré así De la nada Y bueno Y averigüé Y de verdad Estaba en ese lugar Que yo supe Que me dijeron Y eso Y bueno Se dio la vida Y vino a verme ¿Y después Lo volviste a ver? Sí, no Viene Viene siempre Bueno Por ahí Si tenés que ir acá Tenés donde ir ¿O no? Qué sé yo Sí, seguro ¿Cuánto es que estás acá? Dos años Estoy acá porque falleció mi vieja Y bueno O sea, tuviste mala suerte Digamos Tuviste la mala leche Que falleció tu vieja Sí ¿Y acá adentro de todo ¿Cómo están? Estudiamos Está bien ¿Y la idea tuya Ahora que estás estudiando La idea del futuro ¿Cómo lo ves? Y tratar de terminar la escuela Para poder empezar a trabajar Y conseguirme Qué sé yo Una casa o algo Para alquilar Que sea Por lo menos Para empezar a hacer mi vida Porque Formar una familia Claro Hoy hay un montón De momento Pero La primera vez Hace Tres años Cuando fuimos al mar Hacía frío Llegamos O sea, era marzo Y cuando iban llegando Yo me puse al revés Para sacarle fotos Y ver la mirada De los chicos Cuando el mar No le entraba Viste Que vos ves No podían entender En la mirada La dimensidad del mar Ese es un momento Realmente que Para mí Realmente me voy a acordar siempre Van hacer un periódico ¿Ustedes están con eso? Sí, estamos Trabajando Un proyecto Que surgió De ver O no sé Quien tuvo la idea De hacer un diario Y nosotros A lo primero No sabíamos nada Pero con el tiempo Nos fuimos enterando De cómo hacerlo Y empezamos a escribir A escribir Buscar información Hacer entrevistas Y si te pregunta vos En tu futuro Es como que vos Te ves acá siempre ¿No? Sí Sí, sí Sí, sí Yo lo veo acá siempre Yo lo digo a los chicos A mis compañeras Cuando me vean demasiado vieja Y que me pongo Y muy inflexible ¿No? Porque si hay algo Que no tiene que tener Trabajando con chicos Es mucha flexibilidad Mucha capacidad De negociación No sé Llámeme una junta médica ¿Viste? Que me saquen Porque yo Por mis propios medios No me voy a querer ir Pero ya cuando se ven la molestia Traten de sacarme Cuando pierda el training Sáquenme Por ahí Si vos le tendrías que Hablar a los chicos De Varadero Y darle algún mensaje Un saludo Decirles algo ¿Qué te gustaría decirle? Hola Hay días que tengo Para decir cosas Y me salen bien las palabras Pero ahora ¿Qué te gustaría hacer? ¿Luchar? Y sí Uno tiene que luchar Por su sueño Por lo que uno quiere Y nunca bajar los brazos Ya es de noche Y nos vamos Del hogar del niño Gracias a todos Por recibirnos Y por contarnos Parte de su historia Nos vemos en el próximo episodio De Los chicos crecen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!